Bueno, entonces decíamos que este es un desarrollo que tenemos nosotros para practicar un poco la parte de lo que es distribución multiprotocolar con precisamente varios procedimientos de routing. ¿Cuántas zonas y áreas tiene esta estructura de red? Entonces en esta estructura de red tenemos aquí una zona, la que está como en rosa, esta que está como en violeta que es 2, la que está en naranja 3, la que está en verde acá 4, la que está en cian en 5, la amarillo 6 y esto que está aquí azul que parece que saliera de la pantalla son 7 zonas. Entonces aquí tenemos, el asunto es que ustedes tienen que hacer un conteo de redes. El conteo de las redes está especificado por la determinación limítrofe que tienen estos dispositivos. O sea, para que tengan en cuenta y en claro lo que está pasando, acá tenemos ejecutándose en lo rosado una cosa que trabaja RIP versión 2 y RIP NG. O sea, esto solo es RIP. Pero aquí, en este enrutador de borde, yo tengo una frontera protocolar entre RIP y OSPF. Pero es OSPF de versión 2 y de versión 3. En este caso, o sea, el OSPF va a funcionar como, mejor dicho, aquí interconecto OSPF con RIP versión 1, RIP versión 2, perdón, y RIP NG. Este OSPF de acá está en el área 1, este está en el área 0, este en el área 56 y este en el área 66. O sea, todo esto que está acá es el mismo OSPF, solo que este es el área 0, área 1, área 56 y área 66. El que está acá es un nuevo procedimiento de routing, pues este lo podemos nosotros usar. Es de Cisco Systems, es el EIGRP para versión 4 y versión 6. El sistema autónomo que van a usar acá es el número 100. Entonces, ¿qué van a hacer? Esto que está acá hace redistribución entre OSPF versión 2 y versión 3 y EIGRP versión 4 y versión 6. Lo mismo sucedería aquí en este punto que es R3, que es donde puntualmente ustedes hacen, en este caso, de forma especial, ¿sí? La retransmisión del protocolo OSPF en versión 2 y versión 3 a RIP versión 2 y RIP NG. De R1 a R3 hay un túnel 6 to 4. O sea, es un túnel que sencillamente hace la traducción de 6 a 4, la encapsulación. O sea, ¿quiénes realmente están, en este caso, trabajando de forma especial en IPv4? En IPv4 trabaja este pedazo de la red y este pedazo de la red, todo eso que está aquí. Este pedazo de la red de acá trabaja en IPv4, o sea, este pedazo de aquí hacia acá trabaja en IPv4 y este túnel hacen una traducción de 6 a 4, en este caso, ¿sí? De esto, de hecho, acá, supuestamente, pues, siguen adestando el resto de protocolos, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Ahora, me provoca como quitar ese túnel, porque, pues, ese tipo de cosas acá no las hemos trabajado y, pues, sencillamente sería como una alternativa y quedaría esto así. Para que sencillamente lo que pase allí, o lo que tenga que pasar, pues, suceda como yo espero, en este caso. Ya, entonces, más bien como para librarlos a ustedes y hacerle una modificación a eso, quedaría así. Entonces, ¿qué hay realmente acá? Ese mismo protocolo, pero hacia acá, para que lo revisen muy bien, debe de haber un túnel gray, en este caso, desde aquí hasta acá, en IPv4. Y eso es todo, básicamente. Entonces, yo creo que, normalmente, este es un trabajo que hice una vez yo para un concurso latinoamericano de interconexión protocolar. Eso fue en Chile, en este caso, para que lo vayan sabiendo. O sea, esto lo hice yo para, precisamente, hacer una traducción que, pues, eso significó un buen resultado, ¿no?, a nivel latinoamericano. Eso, gracias a Dios, pues, las cosas se dieron. Entonces, yo por acá lo voy a dejar guardadito para ustedes, para que construyan ese concepto. ¿Cuál es el meollo del asunto del día de hoy? El meollo del asunto del día de hoy es que ustedes aprendan una interconexión entre protocolos. De hecho, pues, esa es la realidad que hoy en día estamos buscando. O sea, esto tiene varias cosas. Pues, obviamente, esto se hizo... Aquí está el ejercicio final. Aquí está con la programación. Pues, se trata de que ustedes lo hagan, ¿no? O sea, como les digo, este es el que yo podría decir que les puedo prestar. Básicamente. Sí, porque el otro no. Esto es como un entrenamiento. Ese es el entrenamiento. Y, pues, digamos que ahí está. Ahí está mi correo, pues. Esto no es que yo lo copié ni nada. Si quieren, yo les puedo mostrar el desarrollo. En este caso. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? Aló. Profe, toda la parte, la parte rosada se enrota por RIP. Sí. Daniel, esa es la idea. O sea, poneme atención. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos un problema de gráficos. Es que yo acá estaba observando otra cosa. Voy a cerrar este. De hecho, acá, la parte rosa de RIP. ¿Cierto? Lo que pasa es que, ¿cuál es el asunto? El asunto de nosotros acá es poner a funcionar los dos protocolos. Por eso decía yo que evitar ese túnel aquí. Porque aquí no está haciendo nada realmente. ¿Cierto? Y quitar esa situación de ahí. Porque, pues, de forma fundamental. Entonces, esto sí le podemos nosotros colocar el nombre que queramos. Entonces, pongámosle gestión de redes. ¿Cierto? Hoy es 0305 del 2021. Listo. Entonces, ¿por qué lo llamo a consideración? Porque me pareció un buen entrenamiento. De hecho, fue de las cosas que yo pude hacer. De entender cómo se traducía de RIP a OSPF. De OSPF a otro protocolo. De hecho, ustedes entiendan que acá, todo lo que se está funcionando. Como pueden ver, el protocolo de interconexión que mejor hace las cosas allí. Sería en este caso OSPF. ¿Si está claro? ¿Profe, el túnel se enruta por OSPF o por RIP también? El túnel lo puedes dejar. Lo que pasa es que como es un túnel. Entonces, puedes usar hasta rutas estáticas. Es que me parece que yo le monté hasta unas rutas. ¿Va tú un momentico? No. No le monté rutas. Entonces, lo puedes trabajar por OSPF, ¿verdad? Sí. No. No, no, no. No me enrede las cosas. Ese trabajé lo por RIP. Porque es que él está colgado de acá. Lo que pasa es que usted podría sacar de aquí otro OSPF. Pero sería otra área. Y yo no la especificé acá. Lo que pasa es que la idea como tal es que usted traiga un túnel GRE desde aquí hasta acá. Ah, ya, ok, ok. Entiendo. No es un túnel. No es un túnel. O sea, de hecho, es una misma VPN. No es más. O sea, es que hace de cuenta de que esto está saliendo de la pantalla. Y lo que está abajo es la otra red. Es que son varios planos. Entonces, tenés un plano acá de RIP. Un plano acá de EIGRP. El único asunto es quién es EIGRP. Entonces, ahí sí voy a gastarle un plástico de tiempo a esto. Porque es que EIGRP, pues, tampoco es que sea algo del otro mundo. Yo le voy a mostrar a usted. Hagamos un pequeño ejercicio de EIGRP. Lo que pasa es que ese protocolo de enrutamiento es un protocolo de enrutamiento de carácter cerrado. No es un protocolo de enrutamiento, por decirlo así, que lo puede uno usar de forma abierta a nivel de estándares en cualquier lado. Eso es sólo lo que irían a ejecutar las máquinas Cisco. ¿Sí? Entonces, pues, yo a eso, pues, digamos que, pues, eso no es que sea algo del otro mundo. O sea, es un protocolo de enrutamiento. Lo que yo sí digo es que OSPF debe ser un protocolo de estándar abierto. Porque es un protocolo muy bueno, me parece a mí. O sea, en ese sentido es como de cierta forma un poco más especial que el mismo EIGRP. EIGRP es mucho más, me parece, más protocolo que el mismo OSPF, que es de una única métrica en este caso. Para que presten ustedes todo el asunto acá. Entonces, aquí tenemos nosotros una pequeña red donde yo voy a montar OSPF. EIGRP, perdón. Entonces, EIGRP, o sea, todos ellos están en un mismo sistema autónomo. ¿Cierto? Entonces, el sistema autónomo que estoy montando acá es, digamos que va a ser el EIGRP 100. Eso se llama sistema autónomo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué sucede de aquí para adelante? Pues, pongámosle redes a esto. Pues, yo diría que pongámosle redes en IPv4 y en IPv6 de una vez. Puntemos aquí una 199.99.9.0 con prefijo 30. Bueno, pues, cuidado. Este que voy a montar acá es la 2000, dos puntos A, dos puntos B, dos puntos C, dos puntos 1, doble dos puntos, slash 64. Entonces, yo ya tengo las primeras. Presten atención. Voy a montar las segundas. Y esas segundas las monto aquí. Estos son los enlaces. Esta, por ejemplo, voy a colocar la red 4. Esto no tiene por qué equivocarse. Y esta, para mí, va a ser la red 2. Presten atención. Y de últimas, voy a colocar esta. Es el otro enlace. Ahí, ahí, abuelo del pájaro hizo un subnetting mental. Y aquí sería la red 3. Listo. Ahora vamos a colocar la red LAN. De una. Entonces, por acá coloquemos red LAN 198. Cambiéndola un poquito. 198. 88. Digamos que esta va a ser la 8. con prefijo... Pongámosle aquí un precio pequeño. Prefijo 28. Listo. Y esta que está aquí, pues, sigamos avanzando en los números hasta que sea la 4. Y, pues, tomemos atención de esto. No pasa nada. Esta LAN de acá va a ser la 16. Y esta de aquí va a ser la 5. Y la otra, que está acá, ya acabo el ejercicio. Esta va a ser la 32. Y esta va a ser la número 6. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Tienen alguna pregunta está ahí? ¿Jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, todo es listo. Entonces, como estamos tan deseosos, entonces vamos a hacer el ejercicio completo. Entonces, yo voy a colocar acá. En este lado. Pues, digamos que vamos a crear una nueva carpeta. Esta carpeta se va a llamar gestión de redes. Y hoy día nos toca que hoy es 0305 del 2021. ¿Listo? Bueno. Aquí mismo voy a guardar ese ejercicio. Ahora. Gestión de redes. 0305 del 2021. Esto es primera vez que lo hago en la Santiago de Cali. Con esta. Pues, porque como esto es un protocolo de certificación. Pues, yo no. No le presto como mucha atención, ¿no? El caso es que. Cada dispositivo maneja tres redes. O sea. Es simétrico la red que está acá. Para que se den cuenta. En este caso. Ahora. Yo puedo cambiar aquí un poquito las condiciones, ¿no? Pues, digamos que. Cambiemos un poquitico las condiciones. Para colocar esto un poco más completo. Entonces, acá. Montemos. Vamos a borrar este enlace de aquí. Y aquí. Podemos hacer esa parte de esta forma. Y. Acá. Montamos un PC. Y montamos un servidor. Entonces. Estos dos enlaces. Los montamos. Listo. Entonces. ¿Qué nos hace falta? Pues. Pues. Madurar un poquito. Entonces. Solamente estamos preparando el caldo de cultivo de esto. Listo. Aquí estamos. Listo. Entonces. Vamos a crear. La. La. La plantilla de configuración de esto. Pues. Tiene este mismo nombre. Cierto. 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 Entonces. Aquí. Aquí. Pues. Vamos por. Por. Vamos a la topología. Acá. Está el router cero. Router uno. Y router dos. Entonces. Vamos. Estamos en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces. Acá. Colocamos el router cero. Aquí le decimos. De una vez. Vamos a configurar esta vaina. Tiene tres redes. No. En ese caso. Entonces. Entramos. Al modo privilegiado. A la parte del modo de configuración global. Cierto. Luego. Entramos. A la. El direccionamiento IP. A ver. A perdón. A. IP. 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 6. Unicast. Routing. Esto. Entonces. Aquí. Interface. Vamos a buscar. Primero. Vamos a colocar. Todas son gigabit. ¿No? Gigabit cero. Es la lam. Gigabit. Cero. Es la cero. Entonces. IP. address de una vez vamos a colocar las direcciones esta sería la 192.168 perdón 198.88.8.1 la más cara es esta y obviamente la dirección de IP IP en B6 es esta entonces este es uno con un prefijo 64 entonces aquí colocamos lo necesario listo hacemos hasta ahí entonces luego esto se enciende administrativamente y pues dejamos un pequeño espacio ahí pues para montar el resto de interfaces pero pues démonos cuenta en este como vamos a trabajar solo por EIGRP que es el protocolo que estamos buscando trabajar entonces pues revisen un poquito como se trabaja esa cosa yo les voy a dar un ejemplo entonces la idea es revisar entonces es router meter por ejemplo esto es en IPB4 EIGRP100 ¿cierto? entonces yo que tengo que hacer pues yo tengo que sencillamente montar las cosas que no necesarias para ir y eso es todo meter las redes pero entonces como se meten las redes primero acabemos esto y luego si metemos el procedimiento de routing ¿cierto? entonces aquí más bien ahorita decimos lo que sea necesario y que falte y esto lo sacamos las veces lo copiamos varias veces vamos a pasar a la GIGABIT01 que creo que es esta es la 02 esta es la 01 esta es la 98 o sea esta sería la 99 ¿cierto? y acá sería con la 3 listo y esta sería la GIGABIT01 este se va a llamar ¿cómo fue que dijimos? hostname hostname router 0 listo y luego nos vamos a la misma interfaz a la otra interfaz perdón la que está con mano cambiada que es la 02 listo entonces con la 02 hacemos esta es la 100 ah momentico ¿prope la 199? si tenés toda la razón 199 99 9 ahora si fresco que ya cuadró y esto es con un 252 listo ya tranquilo no se enojen no brope nunca ya está ya está cuadradito fresco tranquilo entonces esta si 02 va con la con esta misma pero la 91 si tiene la razón jovencito entonces aquí va con la 1 y esta que está acá va con la 1 listo entonces ya acabamos montemos como se monta IGRP entonces sería router IGRP 100 entonces aquí el asunto es como van las redes entonces cuáles son las redes que van acá montadas esta entonces aquí le digo network si este valor ese valor ¿cuánto mide? ese es el de la 0 que es el de esta que está acá entonces entonces él necesita él necesita que yo le coloque no aquí le voy a colocar este es el valor del sistema autónomo este es el valor miren miren bien este es el indicador de proceso que es la cosa y acá lo que pasa es que hace rato no monto esto entonces aquí le voy a colocar una cosa que llama la wildcard ¿cuál es la máscara de él? la máscara de él es 240 quiere decir que a 240 le faltan ¿cuánto para llegar a 255? 15 entonces entonces aquí le coloco autónomo system aquí se le coloco el valor 100 listo vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo entonces revisemos acá en la en la parte que tiene que ver con la programación de esto entonces le digo ya network lo estoy ensayando ¿cómo es que es? se me olvida voy a colocar este es más de hecho voy a quitarme de acá exit le voy a decir que este no para que mate el proceso y ahorita si vuelve y lo hago el que me pide aquí el número de sistema autónomo entonces ahora si pongámosle pongámosle 100 si démoslo así aquí le voy a colocar network el valor de la red que tengo acá este entonces es 198.88.8.0 0 que viene a continuación la wildcard la wildcard es 0 perdón 0.0.0.0.15 y a continuación viene otro valor no viene nada más pero lo dejamos así este es si es que pensé que era como el de pero así ya está completo entonces señor en este caso sería como similar al protocolo SPF o SPF que tiene que conocer para la fe es similar en ese sentido si Daniel tienes toda la razón entonces acá lo que tenemos que ver nosotros es volver a meter todos estos valores entonces aquí voy a meter por ejemplo el 199 99 98 ya vas a ver que no no como se te ocurre ese protocolo es más robusto yo hablo sobre todo de la configuración ah no no pues la verdad no nos parece eso es lo que yo te puedo decir ya entonces ya está acá esto esto es en IPv4 listo que otra cosa me hace falta ah bueno en IPv6 como es vamos a salirnos de aquí porque él también lo trabaja en ese sentido entonces es como lo único que nos faltaría entonces sería IP IPv6 router IGRP o sea el mismo el que me pide aquí pues un número de sistema autónomo pues una buena el 100 ah bueno lo que pasa es que me toca habilitar IPv6 unicas ahora si le puedo decir esto entonces ya es la misma cosa entonces yo lo único que tengo que hacer es invocarlo por cada interfaz y eso es todo no es más entonces como pueden ver no es nada del otro mundo ¿no? entonces esto por interfaces ¿cierto? se coloca entonces ¿cómo se activa por interfaces? entonces yo acá le digo en este caso está ahí entonces yo le digo acá en la interfaz por ejemplo interface gigabit cero slash cero entonces IPv6 EIG perdón perdón IPv6 si es EIGRP EIGRP el valor del sistema autónomo 100 entonces aquí le digo solamente el enter ¿no? entonces acá no se le coloca nada más con esto se activa entonces aquí en las interfaces donde yo quiero que funcione entonces se funciona aquí aquí y aquí entonces ya lo que es la programación de este primer arrotador está entonces yo lo voy a traer para acá voy a ver EIGSIT y aquí desde aquí pego listo listo quedó claro jóvenes ese es el router cero me parece que yo no le coloque no he hecho nada esto así entonces ahorita lo que hago es replicar esto varias veces para esa misma topología en este caso sería el 1 y aquí va el 1 ¿quién es el 1? el de acá de la derecha entonces en la red LAN miremos a ver va a la va a la 888 832 aquí sería la 33 con una máscara 240 listo y aquí va la 61 6 listo mismo número mismo número de sistema autónomo ahora revisemos esta que está acá que es la Gigabit 01 la Gigabit 01 debería llevar acá la 10 misma máscara y aquí sería la 32 listo y por este lado sería la 95 que no la tiene él y la red de la 2 2 2 2 2 1 2 listo las redes cuáles son 88 832 832 que es esta esa es la 98 y esta sería la 94 9498 listo con prefijos punto a punto y ya acabamos este esto no es sino hacer uno y todo salen rapidito ah bueno colocamos aquí el comandito do right y arriba también le voy acá y hago lo mismo esto ya hizo una inyacencia esto es rapidito el protocolo funciona rapidísimo y luego venimos con este es de muy es de muy veloz convergencia entonces vamos para acá y hacemos este mismo ejercicio o sea estamos usando ya otro protocolo entonces revisemos esta LAN es la gigabit 0.0 con la 8 17 aquí listo esta gigabit esta de ipv6 es la 5 listo para la gigabit 0.1 cual va la 9.6 y la C3 C2 perdón C2 listo y para el otro lado perdón ¿estás creyendo donde yo era? no esta es la 9.6 que es esta que está aquí esta sería la 2.2 que barrada esta que está acá que es este gigabit 0.1 gigabit 0.2 ahora sí esta sería las uy me equivoqué ok ah sí me equivoqué porque aquí me equivoqué yo ah no no está bien no sí me voy a equivocar yo esto es 1 2 que es este y acá sería la 9.2 ya 9.2 y 9.6 la 1 acá y la 2 acá listo creo que ya acabamos entonces las redes que hay que montar acá son 8.16 8.16 listo la 9 9.4 y 9.0 listo peguémoslo listo jóvenes entonces ya lo único que toca por hacer es revisar las tablas de routing ya show IP route ahí está converge le voy a ver haciendo convergencia ¿no? entonces aquí hay 1 2 3 redes que no conoce entonces ¿cuáles son las que no conoce él? 3 redes si yo soy este yo conozco 3 y no conozco 3 ahora revisemos el mismo asunto en IPv6 show IPv6 bueno en este no está funcionando el procedimiento ah yo no coloqué esa activación de ese ah no si está ah no pero no están todos que lástima unicast no si están todos no está haciendo enrutamiento en IPv6 porque tiene una red directamente conectada y la otra no está funcionando o sea es como si él viera que solamente funciona una si están viendo en este router 2 aló sí tengo un error ¿qué parte? aquí tengo que es la 9 0 y la 9 4 y 8 16 acá tiene que ser arriba aquí tiene que ser la 8 32 porque 8 32 si 8 32 9 8 y 9 4 acá sería 8 0 9 8 y 9 0 listo no están rotando en IPv6 en IGRP vamos a ver que pasa vamos a invertirle a esto tiempo profe una pregunta ¿hay la network para la network que nosotros pusimos o la network en general por ejemplo en OSPF siempre se pone 198 ahí tiene un 198 y un 199 ¿no? ¿dónde? ah en esta no es que está 198 lo que pasa es que yo cambié los números ya no está bien lo que pasa es que no está bien es por sencillamente cambiar los valores no está bien o sea aquí el cuento es porque no nos enruta por IGRP 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 a ver exit router un momentico IPv6 router IGRP100 entonces vamos a ver que pasa acá supuestamente para que el funcione acá pues nosotros ¿qué deberíamos de hacer? nada pero yo si puedo ver la interfase si este es el router 0 ¿cierto? entonces le digo yo acá interface gigabit 0 entonces yo acá le digo IPv6 entonces yo le voy a buscar acá IGRP IGRP el número de sistema autónomo ¿qué colocamos? él solamente me pide eso porque acá él no me está pidiendo más espérate un momentico router él no tiene ese comando metido ahí él no tiene ahí ya es IGRP 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 como tiene el valor del número de sistema autónomo pues él sí sí es ese o sea él no está enrutando por ese lado por esa parte lo único que no nos está funcionando debe ser un problema de lógica en este caso porque pues él debería hacerlo ¿cierto? entonces IPv6 show show IPv6 route no en ninguno de los tres enrutadores está funcionando solamente él muestra como directamente conectada a una sola red es para que tuviera un problema con el resto o sea él tiene problemas como con estas redes que es lo que estoy encontrando porque él alcanza a registrar de las redes que tenemos conectadas en este caso si por ejemplo una de ellas ABC pero cuál es esta ya sé lo que está pasando vamos a hacer otra cosa mejor más importante creo que yo fui el que cometí el error porque cuántos campos hay aquí 1,2,3,4 5 campos o sea realmente estaba haciéndolo como un subnetting o sea si estoy perdido porque lo que tengo es un error lógico entonces aquí si me entendieron o no entonces yo lo que si te la pillaste o sea me doble eso entonces vamos a cambiar un poquito las cosas aquí pues sencillamente sería cambiar aquí esto no quitar esa letra C que no nos hace falta en todas las redes y ya tengo yo el campo para los 64 listo entonces que debo de hacer pues la misma cosa acá cierto y de router en router borrando ese parámetro listo entonces que puedo hacer yo pues como para no yo me imaginé que era una cosa así pues hagamos una cosa estoy borrando la la aquí le digo reloj tiene que volver al par de cero no acá hacemos lo mismo estoy borrando y acá también y acá también debo que haber empezado limpio ahí está entonces vuelvo y le pagamos los parámetros de nuevo hasta aquí le digo que no y vuelve y se le pasa no esto sale el primero si entendieron cuál era el error sale el segundo si probé si voy a ver que se me fue una letra C de más en este caso y sale el último eso es lo que tienen que mirar ustedes no cómo poder modificar y mover estas cosas entonces ahorita revisemos si qué pasó con las interfaces porque esto en IPv4 funciona ahí está cierto o sea no tiene problemas él funciona a la una dos una dos tres ahí está entonces ahorita miremos el mismo asunto pero en IPv6 es el que me tiene preocupado si no hace falta algo ya por lo menos las conectó todas pero no está haciendo routing o sea si había un problema de lógica tiene tres redes directamente conectadas pero no está no está enrutándonos entonces aquí falta que hagamos algo por interfaz para poderlo activar entonces vamos a revisar aquí porque es que es esa parte cierto entonces busquemos una interfaz interface gigabit 0 en la 0 entonces miremos a ver IPv6 a ver vamos a ver si esto tiene otros parámetros para de pronto en este caso será que habrá que habilitarlo en hable no creo no pero IPv6 e IGRP y acá lo único que está esperando es el número del sistema autónomo él no pide sino el enter y ya o sea ahí no pasa nada realmente jóvenes ya la vacana va a mandar un comunicado jóvenes no sé lo que es como revisar es porque no está haciendo routing en este caso raro será que me falta un parámetro o qué no a ver un segundito jóvenes busquemos el lado a esto no se le tiene que dar un ID al router no un ID si un ID ya tengo un momentico será que se me olvidó algo o qué es que ya dame un segundo Daniel voy a parar eso y con el último entonces volvemos acá a ver si esto da una ronda de actualización entonces show IP IP road IPv4 ahí no tiene no tuvo problema cierto ahí están las tres redes y ahorita miramos en IPv6 vamos a ver si con eso no Daniel falta algo aquí falta algo porque no está compartiendo en las interfaces esa parte entonces voy a mirar a ver si en las interfaces tiene que pasar exactamente también lo mismo está claro entonces vamos a entrar en modo de conversación de interfaces porque es que el asunto de esto está asociado a las interfaces entonces sería IPv6 EIGRP lo que pasa es que aquí no da más no da más no da más posibilidades no no hay un router ID no hay nada de estas cosas ¿por qué no es que IPv6 no EIGRP no esa no la tiene no 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 porque él no viene él no viene hecho para eso No, 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 eso es IPB6, EIGDP, el número de sistema autónomo del 100, o sea, ¿será que estoy cometiendo el error acá, hola? Cuando uno graba por mil, como uno está bloqueado con los correos de la universidad, el cierre de la...